En la Semana del Niño y la Niña en el Palacio de la Cultura se desarrolló un encuentro entre los infantes de todas las edades. Los niños y niñas pintaron diversos paisajes y luego fueron exhibidos en la sala del Instituto Nicaragüense de Cultura. Me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta dibujar camiones y naves de pachal. Cuando en mi primer día yo decidí pintar una playa porque es mi lugar favorito pero también hay peligros. Entonces decidí hacer la playa, hacer un airecito ya que en la playa siempre hay aire. Y con una toallita húmeda hice los detalles que están acá de color café. Hice las palmeras pero por no haber puesto primero el azul se me taparon un poco. Estos niños manifestaron que les gusta pintar porque así se relajan. Me encanta pintar porque mucho me relaja y cuando no estoy relajada me gusta pintar porque así me relajo y me siento feliz. El escoteo. La mura. La mura. Una persona en el cielo. No, una luna. Una luna, sí. Una tatita en el árbol. Un árbol, un volcán. ¿Una casa? No, una monta tarta. En total participaron unos 60 alumnos de toda Managua. Las clases de pintura se desarrollan todos los fines de semana en el Palacio de la Cultura y son completamente gratis. Con imágenes de Ernesto Rizo les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!